La verdad que es muy buena, mucha gente dentro del horario y este taller es específico de un género pictórico y el surrealismo y bueno, la idea es que se muestre algo nuevo y este taller es de este año, o sea que es nuevo aproximadamente entre 15 y 17 alumnos fijos, 15 alumnos Este taller se trabaja con adultos, por el género y por la temática de colores y es más específico a esa temática de colores, hasta el 18, o sea va a estar toda la semana la escuela de arte abierta para que la gente pueda ir y pueda venir a ver las obras Lo que más me gustó es que la participación de la gente, la devolución en las obras que se ve plasmada y que el taller se entendió, o sea el concepto del taller se entendió y se ve plasmado en las obras O sea, el taller es nuevo pero el género pictórico es muy viejo nunca se ve hecho un taller específico de surrealismo y de pintura metafísica se tomó bien, o sea los alumnos lo tomaron bien y siguieron eso es lo bueno que se entendió el concepto y se decidió y se trabajó durante todo el año así que estuvo bueno